Agradeciendo al amigo como periodista de la provincia de Altamazonas, Julio César Mendoza, agradeciendo al gerente también de la radio, televisión, agradeciendo también al señor propietario de esta emisora. Este, amigo Julio, la verdad yo voy a aclarar, desmentir lo que nos ha pasado el día miércoles 17 de febrero, en hora de la tarde. Hay programas que pagan en diferentes distritos, nosotros nos acudimos, de verdad, así como estás hablando en la Juran Televisión, no vamos a Basar Puerto, no vamos a Santa Cruz, a Progreso, y esa fecha nos estamos por viajar. Tres personas, primeramente acompañado con mi hijo, y después con un vecino, gracias, con un vecino, nos hemos ido, tres personas, y hemos almorzado ya, creo, como algo de la una y una y media de la tarde. Por favor, pégale un poco el micro, pégale un poquito, gracias. Este, hemos almorzado, y un vecino me dice, Gilberto, ya es una y cuarenta y cinco, vamos avanzando ya, pues, vecino, para ya estar separando nuestro... O sea, usted siga viajar al distrito de Teniente César López. Chucuyaco. 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 Entonces, el vecino, y gracias, en el momento pasó un vecino motocarril, también del asentamiento humano, 24 de mayo, de Altamazono, un asentamiento reconocido, nombre oficial, y también ya está formalizado ese asentamiento, el kilómetro dos y medio queda, por el fuertoría Almagre, hacia abajo, eso es el asentamiento de este amigo Julio César, usted como periodista, de repente conoce ese asentamiento, y entonces, nosotros, dos de la tarde llegamos, bajamos de la moto, y llegamos a una distancia de la grada, y ya nos bajamos, y nos vamos a arrimarnos ahí, y como yo soy una persona descapacitada, y ahí me ha arrimado, no puedo parar una hora, media hora, quince minutos, porque se cansa la pierna, y porque son secos las dos piernas, flaquitos, y entonces, mi hijo preguntó a una señora, le dice, señora, buenas tardes, le dice, yo he escuchado, y ¿quién va a salir este transporte Tello? A las tres, y ya, entonces, bajó el vecino, y de ahí, mi hijo en el medio, con sus dos cajas de mercadería que tenemos, y llevando los productos, como llamamos la marcería, es un trabajo de nosotros de todos los días, entonces, yo, cojeando, cojeando, vulgarmente se puede decir, a mi manera que camino, por esa grada, y hoy he entrado al último, ahí cuenta las dos de la tarde, ya, desde ahí, señor periodista, y ya no he salido, los tres personas, no hemos salido, ahí, completó la hora de las tres de la tarde, no salió el transporte Tello, el bote, el rápido que llaman, y ahora, tres y cuarto, tres y veinte, llegando la, un policía, y me dijo el policía, ah, concha tu madre. Disculpa, pero, eh, hay que evitar las palabras o esas. Ya, él me dijo así, tú eres el traficante, tú eres traficante, tú eres estafador, te conozco, me dijo. Entonces, yo le digo, ¿qué pasa, señor? Le digo, usted como policía, como autoridad, vas a tratarme así, y le digo, yo soy comerciante, yo soy pequeño ambulante, le digo, y me estoy yendo al pago, al programa, programa de juntos, acompañando con mi hijo, y un vecino más, le digo, ¿y de qué me hablarás? Y entonces, eso ha escuchado, me dice, acompaña, ¿por qué lo voy a acompañar? Le digo. Entonces, él, policía, salí, y después habrá llamado a la Policía Nacional, y ha venido con la patrulla, él estaba con moto, quizás, y entonces ha venido otro policía. Y un, hay un pasajero, dice, señor, camina, como no has hecho nada, ¿para qué vas a tener miedo? Y yo ya entendí, de atrás, habló un señor, la voz de varón. Entonces, yo he salido haciendo caso, mi hijo, le digo, agarra los dos cajas, hijito. Agarra los cajas, hemos subido, con tranquilidad. Y llegando ya, para terminar el garcilazo, de la, la, este, este, José Riera, en la misma esquina. Y nos exigía el señor, policía, dos policías, Satalaya y Guamán, para, nos pongan la marrón. Ahí, de verdad, abusidamente, yo tengo una, un operado de 20, 24 puntos, tengo platino en la mano izquierda. Cuidado, vas quebrar mi brazo, señor policía, no sean abusidos. Me metí otra vez, es, ignorantemente, a, como, este, policía, abusidos. Y entonces, y nosotros no queríamos poner, nos agarró, nos maltrató. Y entonces, en el carro, hacia arriba, a mi hijo, le han, o sea, le han consumado, le han llevado en su cuello, así bien colgado y marrocado a mi hijo, así en, en, en marrocado. A mí también, en marrocado, a la policía. Y entonces, este, señor periodista, llegamos a la policía, y, y el carro, y me metió otra vez, unas palabras que no, y me dolía. Irreproducibles, claro. Y me dolía, entonces, abre la puerta, pues, señor policía. Y no sea malo, ¿cómo vas a tratarme así? Le digo, yo no puedo bajar, ¿cómo vas a agarrar y cómo vas a saltar? Y no puedo. Y me quiebro mi pierna, le digo, el último, que tengo el último besito, le digo. Y entonces, el avión le pone, me canso. Y llego a la puerta, y bien, en marrocado, estoy llegando a la puerta, ese policía, me empujó. ¿Qué policía, de qué policía estamos hablando? ¿Cómo se llama? Lo que me entrevenió ese día, Satalaya, pillo Satalaya. Y me empujó, con, sin espíritu, nada, sin nada, dando pena, dando pena, y, me, he gritado, allá a mis brazos, decía, allá a mis brazos. Y entonces, me he chocado contra la pared, y me he parado, me he sentado, nada, cuando me he parado, me he botado de una distancia, como a un, cinco, cuatro, tres metros, y, y el técnico, policía, mercado, como me tiene bronca. ¿Por qué te tiene bronca? O sea, una vez también, me han llevado, este, delito y estafa, con supuesto, traficantes de ese previo, no, que estamos posicionados, a mí, y al señor Felipe Núñez Hurtado, y a la señora Simi Pinedo, escuela Pinedo, que usurpa mi cargo como presidente del asentamiento humano, le llevaron a los tres. Y a un señor, Luis Piña, y entonces, cuatro, en la, en el carro, y entonces, señor periodista, desde ahí me agarró, bronca, odio, y cuando me ha visto, allá, otra vez, y atesa mis manos, no vas a tener ni para que pagas reparación, hoy te voy a, hacer documentos, te voy a embarrar, a su manera, que han hablado, y me tiró, un lapazo, un manazo, ¿qué pasa, señor policía? ¿Pero por qué te agredió? ¿Por qué tal vez tú te has ido al lado, le has faltado respeto? Yo le digo, señor, le digo, usted ya me tiene soy, me tiene bronca, sí, otra vez metió otra, entonces, me dio un manazo en la cara, y después, dos manazos más en mi espalda. Y después me he sentado, ya, medio lloroso, ahí, en la banca, una banca grande, y unos, un muchacho policía, se me aprendió también, ¡ay, tú eres, tú eres el ladrón! ¿De qué te acusaban? No sé, fue eso que digo... O sea, no, pero una, o sea, la policía para que te detenga, tiene que notificarte, o tiene que tener una orden judicial, o te tiene que encontrar en fragancia de delito. Por esas dos formas, te puede detener. Pero si a ti no te han encontrado en fragancia de delito, y no has tenido una orden de detención, por parte de una autoridad, o sea, del juez, no tenían por qué llevarte de esa manera. Y me tiré un patadón, un patadón fuerte en mi pez. Seguramente tú estabas reclamándole a la policía, y para calmarte, ellos te agreden. Ah, efectivamente. Después, cuando ya me han llevado hacia adentro, a una oficina, a la puertita, y un señor policía joven también, me tapó la boca. Mucha madre, cállate, otra vez me decía así. Me tapó la boca. Después otro, su colega, yo les conozco ya, yo les conozco de vista, y nunca voy a perder la vista de esa policía. Y otro me da un, aquí en mi cuello, como cara. Porque tú reclamabas tus derechos. Mis derechos. Yo, en ningún momento, saben que ustedes son esto, 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 pero nunca pueden, y además... Pero no te decían por qué te habían llevado. Sobre, después del dinero, ya me han, dijo, pues, ¿dónde está la plata? El señor, este, este técnico Mercado, ¿dónde está la plata? ¿Cuál plata? ¿Cuál plata? El dinero del niño que me acusaba, me acusaba, me indicaba... O sea, un joven, el joven que está consignado acá, es el que te acusa, que supuestamente, que tú le has robado... Un chivolo de 10 años. ¿Y cómo tú le puedes robar, digamos, si tú eres minusválido? No me han estorcido todavía, y no puedo meter en cualquier cosa, solamente en la olla, para por eso se vive el señor, pero dice... Y eso es lo que me... O sea, el niño, que él dice que tú le has quitado un dinero. Sí, así dice, que yo le he pisado en su pie, y de su mochila he sacado, y estaba con su hermana, la señora, ahí está su nombre. Y cuando hemos ido el día jueves y hacer una investigación en el puerto García, la señora de la mañana, y se ha ido mi abogado, y se ha ido el fiscal, se ha ido tres policías como contratación, pues preguntaban al niño, al joven, al niño de 10 años, en la grada. El muchacho no sabía qué hablar, qué va a hablar, y a la señora tampoco no sabía qué hablar. Daban manifestaciones, lo que no es, y como me conocen motocarristas, me querían saludar. ¿Qué pasa coco? Me dice, como yo soy conocido en la provincia de Altamazonas, como coco, no cojo, no, sino coco. Entonces me saludaban mis amistades, y muchos señores que venden también sus platanitos, sus aguajes, me conocen. Y le decían a las autoridades, es comerciante, y personas capasitas, ¿cómo vas a pensar que él es comerciante? Y lo ven en el mercado de todos los días. Bueno, yo te veo casi todos los días cuando voy al mercado, te veo ahí, a veces te compro tu mentol y otras cositas. Efectivamente, señor periodista. Y ahí me ha sido, o sea, ha sido una persona que la gente del pueblo de Yurimaguas, que ha sido de una imagen mal de mi persona. Bueno, porque te han sacado en RTV, te han dicho que de lo peor, que por fin caíte, que estafador, que toqué otras cosas. Las redes sociales, y más me sentí el dolor indignado, ver a mi hijo, yo no les sirvo, no los mantengo con robando, estafando, o mintiendo, o vendiendo un producto, lo que no es, lo que es de otro, o preparo mis productos. No, yo compro y vendo, eso es compro en David, en Pajarito, en Brado, en diferentes tiendas de la provincia. Todo lo que es mercería, mayormente. Esa se llama mercería, pues, a veces hay fechas que compro, presto barba, colinos, cepillos, cuchillos, candado. Hay fechas también, cuando hay un capital que me prestan plata, dinero, tanto los colochos o unos amistades, me prestan para pagar diario, pero con su interés. Y a veces cada trujillo también yo trabajo con ellos. Y entonces, este señor periodista, y me dice, pues, que todas estas cositas no son, son al delturado, y es más un periodista que me ha sacado, yo le puedo dar su nombre. Y mi hijo, pues, se ha sentido adolorido también porque... ¿Y por qué le llevaron a tu hijo? A ver, vamos conversando, a ver, prende el micro, por favor. Por el mismo caso este, por el mismo caso, señor, este periodista. A ver, Gabriel, a ver, hemos escuchado ahí a tu papá, ¿a ti por qué te llevan? Si supuestamente él es el que habría hurtado, habría robado ese dinero, ¿por qué te llevan a ti? ¿Por defender a tu padre? A ver, ¿qué te han hecho? Cuéntanos, por favor. Claro, este, supuestamente, o sea, cuando llega la policía algo de las 3 y cuarto, algo así, llega la policía diciendo, insultando a mi padre de frente, y yo le pregunto, señor policía, ¿qué pasa? ¿Por qué dice así a mi padre esas cosas? No, tú no te metas, primero me dice, ya, yo tranquilo. Pero yo seguía preguntando que por qué, en ese rato no entendíamos nada, ¿ya? No entendíamos nada. Y cuando ya, un señor dice que se pare normal para que se vaya porque estamos desde temprano, el señor estaba también desde temprano ahí, esperando para que se vaya rápido. Y, o sea, yo por preguntar, solo por preguntar qué es lo que está pasando, o sea, conmigo también se lo agarró, y nos dijo, ya, tú también, vámonos. O sea, nos llevó. O sea, yo no tenía nada que ver ahí, o sea, no sabía nada. Y en eso, el transcurso... Por defender a tu padre, por salir en defensa, también te llevaron. Claro, claro. ¿A ti te han agredido? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Quién te ha agredido? El que nos intervinió, tenía un chaleco de policía que decía un tal guamán. En el chaleco tenía un guamán. ¿Qué te han hecho? A ver, cuéntame. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque esto queda grabado, yo lo voy a mandar a la inspectoría. Porque esto no puede quedar así, basta de abusos. Claro, este, ya en el transcurso de que nos vamos de garcilazo para la comisaría, y en eso de la garcilazo con la José Riera... Al micro, al micro. Y en eso de la garcilazo con la José Riera, en la misma esquina, nos empieza a insultar el policía diciendo que ya caíste, que hoy te vamos a embarrar. Y empieza a decir que pare la patrulla, o sea, sin motivo, para que pare la patrulla. Y de ese momento baja un policía atrás y nos embarroca, así a la fuerza. Así a la fuerza, nos embarroca. Y ahí como que mi padre no puede poner la mano hacia atrás porque tiene un operado y eso. Lo hace a la fuerza, sin pena, sin nada. Y me agarró, o sea, me agarró del polo y me metió la mano como el cuello. Y yo casi me fui casi al techo de la patrulla. O sea, la mitad del cuerpo para el techo y la mitad del cuerpo para abajo. Y es que estaba engrillado apenas. Y seguía diciendo, insultándonos y eso. Y eso para llegar para la comisaría, casi para la misma esquina de la comisaría. Al micro, pígate al micro. Casi para la misma esquina de la comisaría nos, o sea, nos suelta, nos deja normal. Ya bajamos de la patrulla, estoy bajando. Y o sea, que se la agarró conmigo brutalmente, se la agarró conmigo el policía. Que me llevó de frente, me lo pasó de frente. Me llevó casi, casi para pegar para un baño a una oficina. Y me empezó a golpear, me empezó a golpear. Yo que la plata, la plata y que... Yo digo, ¿cuál plata? ¿Cuál plata? Y me empezó a golpear, me decía, volteate. ¿Sabes qué policía es? Un tal Guamán que decía en el chaleco. Guamán. Claro, la persona que nos intervinió, la primera persona. Ya. Y... ¿En qué partes del cuerpo te ha pegado? En todo. ¿En todo? Claro. ¿Con vara o puro golpe? Ah, con mano. Con mano. Claro. ¿El solo? El solo. El solo. Pero después hubieron más, después de eso. Porque primero sucedió eso y después cuando estábamos sentados ya, nos como que nos preguntaban para hablar y nosotros no teníamos nada que hablar. Bueno, después han ido a hacer una inspección ocular, ¿no? Para que se investigue los hechos, ¿no? Y ahí hay cámaras de seguridad y todo. Pero finalmente, ustedes no son responsables de eso, no hay evidencia de nada, ustedes prácticamente han sido señalados, confundidos y han sido ultrajados. ¿Eso es? Claro, supuesto. Sí, sí, claro que sí. ¿Y ahí qué acciones están tomando ustedes? Porque en realidad eso es un abuso de autoridad. Claro, es el encargado de hacer todos los movimientos de mi padre. A ver, don Gilberto, ¿qué acciones se está tomando? Porque esto es un claro abuso de autoridad. O sea, no porque alguien me sindica, yo soy culpable. La policía no puede actuar de esa manera. Hay formas. Si va a intervenir, puede intervenir a la persona, pero no tiene el derecho de agredirle físicamente, de golpearle. La policía tiene métodos para investigar. ¿Puede intervenir? Sí puede intervenir la policía. Fragrancia del delito y por mandato judicial. Cuando está cometiendo el delito, si a él les indican, por una sindicación, la policía no puede, está bien, puede citar. Señor, a ver, identifíquese, se hace el reconocimiento y se cita para el proceso de investigación. Oiga, ¿cómo no voy a reclamar yo si yo no he hecho nada y me están sindicando de algo que no he sido? Tengo derecho a defenderme, pues. Y no por eso la policía va a reaccionar de esa manera, a una persona minusválida, engriarle, a pesar que está operado del brazo, ¿no? Y encima pegarles. Diciendo, ¿dónde está el dinero? Si ellos no han comprobado. Otra cosa es que le encuentren en fragancia cuando están robando. Si están robando, ahí sí. Ah, mira, pero es un niño que seguramente perdió la mochila, qué sé yo, no se sabe y le echa, o sea, el niño para salir del apuro, dice que le han robado. O sea, dice, pero no se ha comprobado el hecho. Y no por eso la policía va a agarrar y va a masacrar a la gente. Eso está mal, señor comandante. La policía no puede actuar de esa manera, ese es abuso de autoridad. Así que esto tendrá que ir a inspectoría. Buenas noches.